Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mirá, no realmente líder, sino una de las voces de una banda en la que hacemos un tributo a los Beatles. Y bueno, aquel que conoce a los Beatles sabe que los Beatles compartían las voces, que tenían todo el talento mezclado de Lennon y McCartney, que después estaba Harrison y hasta Ringo aportaba lo suyo, así que nada, con muchas ganas de tocar hoy y contentos de haber vuelto a aquel. ¿Vos cumplís un rol? ¿Con quién te tenemos que identificar por dentro de Liverpool? Mirá, somos una banda bastante particular nosotros, porque no hacemos, digamos, una cosa de roles ni imitación, sino que simplemente hacemos como un tributo a lo musical, lo más parecido a lo que hace una orquesta cuando pone en marcha un concierto, digamos, sin disfraces, sin nada, sino simplemente la música. Y vamos contando un poquito la historia de los Beatles a través de las canciones, cómo se fue desarrollando este fenómeno que aún hoy, 50 años después, nos sigue fascinando a todos, ¿no? Bueno, pero en algún tema podés interpretar un tema de Paul y en otro, te digo yo, distintamente. Totalmente, indistintamente, no cumplimos esa historia. De hecho, acá Lucrecia, que es mujer, te imaginás que no estaría muy, no la tendría fácil imitando a alguno, sino que realmente lo que hacemos, ya te digo, es más el tributo a lo musical. Bueno, Lucrecia, el privilegio de una dama a Beatru, digamos. Sí, buen día. La primera, ¿sería en la historia? Sí, bueno, habría que ver la historia antes que 9-9, ¿no? Pero por lo menos con 9 creo que somos precursores en esto que hacemos, que con el tiempo fuimos encontrando la beta de interpretar los discos enteros de los Beatles, eso nos hizo algo que nos caracterizó por el resto y, bueno, y también expandirnos a las carreras solistas de cada uno de los Beatles y a especiales de bandas de los 60, ¿no?, que eran contemporáneas a los Beatles. Entonces fuimos ampliando un repertorio, tenemos un repertorio bastante grande. ¿Y lo de esta noche por dónde va a pasar, Fernando? Mirá, vamos a hacer una especie de historia de los Beatles, le vamos a contar a la gente cómo esta banda arranca desde sus primeras canciones, cómo va pasando por aquel fenómeno de la Beatlemania, ¿no?, con las películas, con todo eso. Después cómo empiezan a evolucionar con discos como Raversov, Revolver. Y después los fenómenos ya de estudio como Sgt. Pepper, el álbum Blanco, que ahora está cumpliendo 50 años, y el final de su carrera con Let It Be, con Avi Road y todo eso. O sea, que vamos a hacer un pantallazo completo para, bueno, para compartir con la gente y para un público que por ahí no está tan acostumbrado a ir a los pubs, a los boliches, sino que, bueno, se puede ir y sentar en una butaca y disfrutar de un show distinto, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia internacional que les ha dado el respaldo de ser una de las mejores vistas bandas de tributo a los Beatles, Lucrecia? Fue algo que nos vino con mucho trabajo y mucha dedicación, sobre todo mucha pasión. Eso creo que es algo que se nota, que volcamos en los shows que hacemos. Y, bueno, el hecho de haber ido tantas veces a este festival de Liverpool, a la Semana Beatle, nos abrió las puertas de otros festivales Beatles en todo el mundo, como en Finlandia, en Rusia, en Estados Unidos, en España, en Panamá, Brasil. Y, bueno, la verdad que es muy linda la oportunidad que tenemos, porque también nos ha llevado a conocer otros músicos que tienen que ver con el entorno de los Beatles, o, por ejemplo, Mark Hudson, que fue productor de Ringo Starr en muchísimos discos, o Alan White, que es el baterista de Yes y grabó el disco Imagine. Y ha sido un montón de personajes que tienen que ver con la historia de los Beatles y tuvimos la suerte de compartir escenario con ellos. Bueno, así que la invitación está hecha para esta noche, escuchar lo mejor del cuarteto de Liverpool, y, bueno, con una dama que no es la de Yoko Ono del grupo, obviamente. No, 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 esta toca, canta y lo hace bien. No, los esperamos entonces hoy, ahí en el Auditorio Municipal, para compartir toda esta historia de los Beatles y un rato de linda música. Así que, un placer. Yo me permito algo, usted me dice si pueden hacerlo o no. ¿Se puede hacer algo a capela? Ah, no, mirá. John Lennon, cuando le pedían algo, decía, ¿Dónde está el dinero, primero? No, los esperamos hoy, en serio, a las 21 y vamos a compartir una muy linda noche. Muchas gracias.